Nuevamente los docentes del Departamento de Arauca realizaron una protesta al frente de la Gobernación de Arauca en contra de las políticas del Gobierno Nacional y por la reactivación de las clases presenciales a partir de agosto. Esta actividad que estamos realizando en este momento obedece al llamado hecho por las centrales obreras y por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, como un acto para denunciar y rechazar algunas de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional con respecto a cómo afrontar la crisis y con respecto a los trabajadores colombianos, al sector salud y al sector educación. El vocero del Sindicato de los Educadores de Arauca, CEAR, Everatilúa, dijo que los docentes no están de acuerdo que se reactiven las clases presenciales por el momento por la pandemia del COVID-19. Es una actividad de rechazo a la directiva número 11 emitida por el Ministerio de Educación Nacional donde invita a los niños a las aulas de clase con la figura o el modelo de alternancia. Nosotros, conscientes de lo que esto representa como peligro para la vida de nuestros estudiantes, estamos rechazando ese llamado hecho por el Gobierno Nacional porque nos parece que no hace una lectura juiciosa, científica y responsable del contexto que está viviendo el Departamento de Arauca y el país en general. También dio a conocer que no están de acuerdo que los docentes tengan esa responsabilidad ante una posible contagio. Entonces, abrir en este momento la posibilidad de que vuelvan los niños a los establecimientos educativos nos parece ponerle en riesgo la vida porque no existe el Gobierno Nacional, el Gobierno Departamental, no tiene los recursos económicos y científicos para garantizar la vida de esa población y no estamos dispuestos que los directivos docentes, los consejos directivos o los maestros asumamos esa responsabilidad. ¿Quién nos garantiza a nosotros que los niños que ingresen por las puertas de nuestras aulas de clase están sanos si a ellos no se les ha practicado la prueba? Si se les aplican las pruebas, nosotros podemos decir, ah, llegó sano, lo retorno sano. Pero usted sabe que ese virus es una cuestión muy flotante porque hay personas que pueden estar contagiadas y no muestran síntomas. O sea, es una situación muy, muy difícil. Los docentes denunciaron que los enviaron a trabajar o dar las clases virtuales y no le dieron herramientas como un computador. Mire, nos mandaron a trabajar educación virtual. ¿Pero con qué está trabajando? ¿Con qué herramientas está trabajando el maestro de educación virtual? Estoy trabajando con mi computador, pagando mis datos, porque a nosotros no nos han dotado de eso y con eso que yo pago con mi sueldo, estoy tratando de acceder a los pocos niños que no superan el 30% de conectividad en Colombia. Entonces nosotros estamos poniendo de nuestra parte. Pero en tres meses que estamos en aislamiento, ¿cuántos nuevos hospitales se han construido? ¿Cuántos médicos más se han nombrado? ¿Cuántas UCI en Arauca se han habilitado? Una sola, una sola UCI se ha habilitado aquí. ¿Cuántos respiradores artificiales se han comprado? Es decir, el principal método para evitar el contagio es el distanciamiento. Y quieren romper ese distanciamiento, pero el gobierno no ha invertido ni en educación, ni en aparatos tecnológicos, ni en científicos para garantizarle volver a la normalidad a la población. La protesta se realizó a un costado del Colegio General Santander Primaria con todas las medidas de protección de bioseguridad.